hola amigos como están aquí saliéndolos nuevamente en el canal de piña mtg pues ya vamos por la mitad de la semana así que espero que la estén pasando muy bien o que por lo menos todas sus actividades pues las estén realizando bien y si tienen éxito mucho que mejor pues el día de hoy tenemos una barajita un deck no está en el metajuego las del metajuego creo que la otra semana comienzo a traerles las los mazos buenos del metajuego para que sepan más o menos en cuáles tienen que ir gastando sus comodines porque todavía ahorita se está yo estaba jugando en best of one y en best of trio sea el mejor de uno y el mejor de tres y pues está bastante variado en sí al mejor de tres ya casi se está más o menos poniendo que el que meta juego hacer y al mejor de uno pues hay bastante está bastante variado todavía los mazos que hay no me dejarán mentir cuando ustedes se meten a jugar no sólo es como antes de que sólo bribones o sólo grull sino que ahorita y pues todavía hay bastante diversidad pues el día de hoy les traigo una barajita de no es un tier 1 no es como para estar rankeando cuando sale bien pues nos va bastante bien y es un mazo de cinco colores de encantamientos qué encantamiento llevamos pues eso es lo que vamos a ver ahorita en él en el análisis de el deck digamos casi toda la mayoría son encantamientos sólo llevamos seis criaturas y van a saber cuáles son encantamientos empezamos con costes bajitos los nacimientos de melenis son encantamientos sagas o sea es un mazo de cinco colores de sagas podríamos decirlo también encantamientos o sagas como ya todos saben qué es lo que hace ir a buscarnos una tierra a poner una ficha y después de las vidas llevamos también en busca de la grandeza un encantamiento que es bastante bueno cuando tenemos permanentes en mesa nos pone cositas gratis cada vez siempre con un maná más del permanente que estamos por dos verdes encantamiento dice que al comienzo de nuestro mantenimiento podemos lanzar un hechizo de permanente de tu mano con coste de maná convertido igual a uno más el coste de maná convertido más alto de entre los permanentes que controlas sin pagar su coste de maná si no lo hacemos adivinamos uno ya es el ganar ganar o sea o bajamos algo gratis o adivinamos uno antes de robar esa es una ventaja por ejemplo tenemos en busca de la grandeza y tenemos un nacimiento de melenis podemos con este encantamiento podemos bajar gratis algo de coste 3 por ejemplo podemos bajar una advertencia del cuervo sin pagar su coste de maná entraría gratis después de éste si tenemos esto y él en busca de la grandeza podemos bajar un otro encantamiento de coste 4 gratis y así pues nos vamos escalando conforme van pasando los turnos dependiendo cuál es el permanente con mayor coste no cuenta el de él no cuenta que tengamos este encantamiento tenemos que tener otro igual ahí se cortaría pero si sólo tenemos en busca de la grandeza se lo vamos a estar adivinando después tenemos éxica diosa del árbol una 14 criatura legendaria de edad por dos verdes y uno genérico tiene vigilancia le agrega humana de cualquier color y las criaturas legendarias que controlamos tienen la habilidad vigilancia y también girando se agrega una humana de cualquier color del lado de criatura del lado de encantamiento legendario el puente prismático por 5 1 blanco 1 azul 1 negro 1 rojo y 1 verde 5 colores y dice que al comienzo de nuestro mantenimiento mostramos las primeras cartas de tu biblioteca hasta que muestres una carta de criatura o play walker ponemos esa carta del campo de batalla y el resto en el fondo de la biblioteca en orden aleatorio ya que vamos a estar buscando criaturas o play walker en el coste 3 también tenemos la advertencia del cuervo una saga simic blanca azul 1 genérico al principio dice que creamos una ficha 1 1 que vuela azul ganamos dos vidas en el segundo siempre que una o más criaturas que controlamos con la habilidad de volar hace daño de combate ese turno miramos la mano del oponente y robamos una carta o sea no le descartamos nada solo miramos la mano a ver qué tiene nos puede servir bastante para ir a traer ir cuando ya nos toca el paso número 3 podemos poner una carta de fuera del juego en la de la cual somos propietarios en la parte superior de la biblioteca o sea del banquillo la venimos y lo ponemos en el top de la biblioteca o sea que en el próximo robo la vamos a tener llevamos también castigo de fija el encantamiento orso dos blancos uno negro y uno y creamos una ficha guerrero ángel que vuela tiene vigilancia 44 en el pasado dice que hasta el final del turno los ángeles que controlemos ganan girarse y destruyen una criatura con fuerza una criatura objetivo con fuerza menor que la criatura que vamos a girar por ejemplo las 44 pueden destruir 3 2 y 1 de criaturas o coste cero o de fuerza cero y el 3 dice que los ángeles ganan la habilidad de dañar dos veces hasta el final del turno después tenemos el la captura de los dioses antiguos un encantamiento esta vez golgari por cuatro de maná uno verde uno negro y dos genéricos destruye el permanente objetivo que no sea tierra que controlar a un oponente es un remover para cualquier cosa en el coste 2 buscamos una carta en nuestra biblioteca una carta de bosque lo podemos poner en el campo de batalla lo malo que va entre gira después barajeamos la ventaja que dice bosque y no bosque básico entonces quiere decir que podemos ir a buscar un bosque normal bosque básico como también podemos ir a buscar un trioma de ketria porque es bosque un trioma de indata porque es bosque un trioma de sagot porque también es bosque entonces esa es la ventaja con esta carta que dice que es un bosque la número 3 dice que las criaturas que controlamos ganan la habilidad de toque mortal hasta el final del turn eso casi que no porque no llevamos criaturas y las que llamamos pocas veces van a atacar tenemos espel vence la muerte ya lo conocen la saga blanca por 5 de maná también llevamos una ruina scar para destruir criaturas y tienen de profetizar por 3 de maná llevamos yorio los 4 yorio porque necesitamos blinquear bastante nuestras sagas entonces también si logramos tener el encantamiento antes lo que van a venir o son éxicas o yorio entonces nos va a servir para estar blinqueando todos estos permanentes hay veces que sale uno está blinqueando bastantes veces la captura y ahí se comienza uno a acelerar porque va a ir a traer cada vez un bosque y por último pues llamamos la batalla de escarcha de fuego como ya saben esta es la Isep la saga Isep una roja o una azul y tres genéricas cuando entra al campo de batalla lo que hace cuatro daños a todas las criaturas que no sean gigantes y play walker nuestro yorio no aguanta porque aguanta cinco y se hace cuatro entonces no hay ningún problema el paso número dos adivinamos tres y el paso número tres siempre que lancemos un hechizo de coste de maná convertido cinco más de cinco o más este turno podemos robar dos cartas y descartamos uno las tierras es un montón de tierras llevamos más llanuras por estos costes dobles los costes dobles de el ruinas car de la experiencia de la muerte y de yorio y esperamos una de cada una básicas las asorios dobles las ratos silesnia la simic y después todos los triomas también llevamos un árbol del mundo que es una tierra que entra girada agrega humana verde y mientras tengamos seis o más tierras las tierras que controlemos tienen agregar un maná de cualquier color o sea vamos a agregar más maná todavía de lo que podemos generar y si lo sacrificamos buscamos en la cantidad de tierras de cartas de deidad y la ponemos en el campo de batalla y luego desbarajeamos en este masa lo que necesitamos es maná y no hacer ese ultimate de la de la tierra podríamos decir así y pues pasajes de leyenda y qué es lo que vamos a ir a traer con con esta cartita que es la que nos ponen las cartas en la parte superior pues el banquillo es este aquí si lo vamos a ver es más no voy a poner un poquito para acá porque si no no lo miramos bien llevamos una de cada una sólo llevamos dos que van a ver porque son dos y vamos un balc y lo podemos usar como criatura o lo podemos usar como bridge walker la mayoría lo usamos como bridge walker un reloj a la medianoche para hacer tiempo y que a veces llega en punto es el relojito le damos sueños del infierno para cuando robe el oponente cartas le podemos estar haciendo dañitos otros ruinas car sangre en la nieve para destruir criaturas o play walker le damos serpiente de la masacre si lleva muchos bichitos el oponente le damos una surcadora si estamos perdiendo muchas viditas y tenemos bastante cartas en la mano pues una surcadora no nos puede ayudar y esta es la que llevamos dos cartas epifanía altrum como saben es un conjuro que se pagan 7 tiene profetizar por 6 queremos dos fichas de criaturas ave los toquen ave azules que vuelan 11 y jugamos otro turno adicional después de esto y exiliamos esta carta para escribamos dos también llevamos un que hora derrota a la diosa del mar para poner una fichota 588 anti maleficio llevamos a un fisgar en el abismo por si ya tenemos los sueños del infierno podemos hacer un fisgar en el abismo y le hacemos bastante daño al oponente también llevamos a un balot armazón de risco esta criatura se ha visto poco porque el coste que tienes de 7 es una 66 anti maleficio pero tiene prisa y si tenemos pues mucho maná podemos estimularlo y la ventaja es que no es no puede ser contra el restado y por último también llevamos una inversión de hondo para destruir todos los permanentes que no sean tierras y por último pues dos subidas que no pueden hacer falta en los mazos que tienen hechizos muy grandes entonces este es el mazo que les traigo el día de hoy como les digo no es un un mazo competitivo como tal pero cuando sale bien quedarme que sale bastante potente así que pues vamos a probar a ver si si nos sale ahorita estaba probando una partida y pues salió bastante brutal entonces o sale muy bien o sale muy mal o sea es difícil que salga en pasos medios o nos pegan muy rápido y nos ganan con nosotros ganamos muy muy bien esta mano está buena si tuviéramos un bosque vamos a ir a buscar uno pero lo ideal sería tener otro bosque que robáramos un trioma por lo menos porque con este comenzamos a adivinar cada turno y esa es una ventaja en este mazo porque tenemos que ver si necesitamos tierna o necesitamos conjuros verde uff que buenísimo me gusta esto así bueno mejor cosa que robar cabal lo que necesitamos nos tenemos que bajar blanco después azul y vamos un poco atrasadas pero ahorita tierras necesitamos tierras ya tenemos uno en la mano esa me gusta clásico que no tenemos negro pero no todo es color de rosa siempre pero bueno vamos a poner un defensor es una golgari ese me sirve lastimosamente si me sirve no sé si bajarlo ahorita o bajarlo vamos a bajar ahorita de una vez porque ahí va el negro y blanco ahorita lo que baje lo podemos destruir y después nos aceleramos un poquito aunque es una bestia buscada pero nos puede servir si ese sí me lo va a quedar eso sí me lo voy a quedar ya si matas de token se gasta el remover en él luego que aquí tenemos ya blanco y blanco o sea está bien que se lo gaste lleva también sus cositas lleva sus cositas él no le gustó que estudiáramos robando por mucho mucho no se lo quitamos que dicen ustedes creo que se lo quitamos y así no voy a buscar más busques y nosotros bueno pues está bien está bien está bien así si baja otro ya podemos bajar esto es que lleva azul pin pin aunque mejor hubiera ciclado no sé por qué pero hubiera ciclado ah son los conter haberme lo dicho antes estos no son los conter no son los remover si hubiera ciclado si hubiera ciclado ah, es que no tiene rojo será una... no creo excepto que un paquel no es cerca ese yurio se va a morir, ahí en la mano que esto es un counter, ya tiene dos islas le da un counter, hace que se gaste el otro que se gaste el otro, que se gaste el otro decole, el muchacho sabe manejar su deco ese es una, ok, una Sultai, el mismo con counter que ponemos en nosotros, nosotros no llevamos contra, y se le iba a dar la partida antes de... al saber que llevaba azul pero dejamos jugar ahí al joven, para que no se sienta mal y no pueda decir que no bajó su ugin lástima que nosotros ahí quedamos como que... es que no tenemos contra, la verdad que en este mazo lleva azul pero me lleva contra no se da la casualidad, a mi algo que si me molesta de la arena es de que cuando empareja si yo tengo rojo, empareja con rojo, si yo tengo azul, empareja con azul, tengo blanco, empareja con blanco y no debería ser así en jugar debería ser, yo tengo rojo y empareja con cualquier color así debiese ser así debiese ser otro verde, necesitamos un verde, verde negro este tenemos que ir con negro, ahhh si, este con negro, aquí tenemos azul no, aquí tenemos blanco aquí tenemos blanco aquí tenemos blanco aquí tenemos azul es que como... es que como... la verdad que créanme que cuesta estar viendo a veces que cartas tenemos, aquí tenemos azul, este es de estas con... no, esta es con azul ahí esta para estar viendo que cartas tenemos que estar bajando aquí tenemos negro, aquí tenemos verde uy, uy, esta le va a doler este le va a doler uuuh, 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 que bonito lo menos que nos va a quitar esto, pero... vamos a destruir esto ajajaa este sello que como ya le dimos la mano ya sabemos a que nos atenemos eso es lo bueno de esa... de esa címica esa... esa saga címica no, de esa saga... Azorius o sea, no le robó... no le quitamos cartas sino que miramos la mano entonces eso ya es ventaja esta fue rápido eso sí tiene de que hay que estar viendo que... que tierra vamos a bajar conforme van saliendo las sagas así tenemos que ir buscando las tierras pero los triomas nos ayudan un poquitín a eso porque a la hora que como traen tres ya casi que hay que irle buscando ahí a las cartas a las tierras más bien así como esta está, pero... aquí necesitamos o azul o verde y vamos a ir a traer blanco pero me lo va a quedar porque este nos da un defensor por lo menos le decimos que llevamos blanco vamos a bajar pantano un triomita ahorita no nos caería nada mal un triomita ahorita no nos caería nada mal un triomita no nos cayó nada mal aquí aquí es blanco blanco aquí tenemos un azul es un nodo de ángeles es un nodo de ángeles nos trajimos las cuatro hidranuras que tenemos en el mazo ala, aquí nos caería bien ah, no, tenemos se giró todo excelente está bien, se lo aceptamos aquí tenemos el verde aquí tenemos negro y aquí le vamos a quitar y aquí le vamos a quitar esta que esta comienza a ganar vida y se pone ese token si no mucho, mucho aquí tenemos no, no tenemos azul y rojo vamos a quitar vaya creciendo porque no hay de otra un yorium ahorita nos caería perfecto bueno, ni tanto no no sé si ponernos verde verde o algo que lleve rojo ponemos algo que lleve rojo ponemos algo que lleve rojo ponemos algo que lleve rojo ah, hijo de la no y nos equivocamos nos equivocamos no nos equivocamos jóvenes vamos a dejar azul Lástima que este no llega a tiempo Por toque mortal No quiere que nos busquemos nada Este lo puedo bajar Vamos a ver, tenemos rojo, negro, azul, verde y blanco Vamos a traernos otro rojo Rojo para no equivocarnos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos a quedar con estas Ahorita lo que necesitamos es un yorion O este A ver si me gusta ahorita Es que este es en el mantenimiento Tengo acá una roja Azul, negro, verde y blanco Es que si pongo esto No, mejor así Ah si va a ser lo que erró O no Ya no da igual Tiene esta de aquí Lo primero es que robamos dos cartas Le quitamos esto Sí, verdad Porque si no van a ganar vidas Que es justo Vamos a tirar este Vamos a bajar esto Vamos a bajar tierra en color negro Lástima que es cuatro Y tendría que ser seis Este cinco A otro que me se da Esto no nos sirve Esto no nos sirve Como nos sirve Como nos sirve para quitarnos todo esto O este también Sí Destruimos todas las criaturas Bueno, casi Ay no Qué molesta Menos son ángeles Maná Ay ya no necesitamos maná Ya tenemos mucho maná Ah, lástima, lástima Lástima, lástima Lástima A ver que se va a pegar mucho A ver que se va a pegar mucho No es que se va a pegar mucho No es que se va a pegar otro Igual O voy a pegar un yorio Vamos a ver que se va a pegar mucho Y 95보다 Esa es lo de menos De nada me sirve exigir a nada Esta Esta si me sirve Vamos a bajar Vamos a auxiliar también Ganamos dos vidas en el camino Lo que tenemos que exiliar es este Mi lindo aquí Muchas vidas ganan con este Helio Esta este Si Voy a robar cartas Ah no puede ser cierto Si Si Tierra Creo que ni tierras tengo Tenemos una azul y una verde Esto no me sirve No puede ser No puede ser Ah que mal Si Lo malo va a ser de que Vamos a destruir todo Pero nos queda esto Y este Para lo menos como criatura Uy que bueno Prega de 7 Prega de 7 Prega de 7 A ver si ganan mil vidas Si 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 No puede ser Excelente Seguimos Todo Vamos Cartas Lo vamos a descartar Esto el último ya no tenía más bueno, ¿no? esas son las balas de plata que hay que ir a traer como él nos tenía dos cositas guardadas entonces con este, después vamos a robar carta después nos vamos a poner algo en la biblioteca y con esto le vamos a quitar esto o sea que está bastante bien algo larguita las partidas pero cuando les digo cuando funciona, funciona bien solo hay que saberlos este sí hay que saber jugar un poquito mejor por el hecho de saber qué cartas ir a traer y cómo ir meneando el maná pero bonitas partidas como les digo, cuando se gana, se gana bonito, yo también imagino que ya haber tenido sin mucho algunas tierras o alguna criatura pequeñita que ya no nos iba a poder hacer tanto mal y si le veremos, puede ir bajando las 48 vidas poquito a poquito con un win poquito a poquito es la primera que no salía no tenía esta todavía el hechicero gigante bueno, está bien entonces espero les haya gustado el video como ya saben comenten, compartan suscríbanse si no se han suscrito y si ya están suscritos que la campanita siempre está activada así que nos vemos en el próximo video ya saben siempre estamos en directo también por las tardes así que pasense saludando por ahí y nos vemos en el próximo así que hasta luego